hola que tal mis amigos de youtube sean bienvenidos a este vídeo especial el primer vídeo del año y pues tenemos el evento 58 en esta ocasión super que fácil y sencillo como que en el cofre tenemos que ir a the shrine que está aquí a la izquierda vamos a the shrine vemos aquí que está the shrine seguimos por aquí seguimos por aquí vamos hacia la derecha vemos el logotipo de mortal combat vemos el logotipo seguimos hacia la izquierda y aquí tenemos el cofre aquí tenemos el bendito cofre espero que esta vez nos den brutalities y partes especiales de la liga de combate esperemos y vamos a ver qué nos van a dar nos dan exactamente a ver a ver que nos da crónica y su famoso baúl nos da un brutality de sub 0 que genial no tenía esa brutal y de sub 0 y también nos da un brutality de sonia un guantelete para casi pero para jackie briggs una pistola para cash cage un no sé qué cosa para sonia y también un guantelete para jackie briggs y no sólo eso también nos van a dar un sombrero de ron black que ese sombrero me parece súper genial también una corona para crónica para cetrion y también una máscara para nudes aibot que ya realmente con esta máscara de nudes aibot ya logro completar todas las partes especiales de nudes aibot y pues bien espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo que vuelvo y repito les sea de muchísima ayuda para poder completar sus partes y todo lo demás para aquellas personas que son coleccionistas de cosas de la liga de combate entonces espero que no olviden comentar y suscribirse hasta la próxima